Las muestras coaguladas forman un problema muy importante en la fase preanalítica del laboratorio dado que es un justificante de rechazo de muestra en el caso de que se presente una muestra con estas características tomadas en tubo lila o tubo azul dado que no es posible analizar los parámetros realizados en estos tubos con una muestra con estos defectos pues bien la naturaleza propia de la sangre hace que al momento de estar fuera del organismo en contacto con una superficie extraña en este caso los tubos empiece el proceso de coagulación, empiece la cascada y por otra parte la agregación de plaquetas para que en conjunto se forme un coágulo o trombo y para evitar esto el tubo lila, el tubo azul, el tubo verde tienen aditivos que impiden la formación o que inhiben la cascada de la coagulación llámese EDTA en el caso del tubo lila, citrato de sodio en el caso del tubo azul o heparina en el caso del tubo verde todos los cuales van a interferir a diversos niveles con la finalidad de que no se produzca el coágulo y se mantenga la sangre en forma líquida sin embargo por malas prácticas principalmente en la toma de muestra esto puede verse interferido y provocar una muestra coagulada la cual sería ineficiente para su estudio una muestra coagulada puede identificarse a simple vista al momento de estarla homogeneizando y viendo su contenido podemos observar masas sólidas, es decir el coágulo por sí mismo simplemente al hacer la inspección visual aunque es recomendado inspeccionar las muestras en tubo lila y azul con un aplicador de madera previo al análisis para identificar este tipo de error preanalítico ya que en el caso por ejemplo de las biometrías semáticas aunado a que todos los recuentos celulares saldrán alterados por la presencia de coágulos podría hacer daños al equipo y por consiguiente en los tubos para la evaluación de tiempos de coagulación si la coagulación ya se produjo dentro del tubo pues nunca van a coagular in vitro los tiempos van a salir indeterminados y la identificación del coágulo previo al análisis nos va a poder ahorrar tiempo y realizar las actividades correctivas con mayor rapidez y eficiencia si bien es cierto que se pueden detectar coágulos macroscópicos también existe la posibilidad de que haya una coagulación en términos microscópicos que solamente vamos a poder estar visualizando en el prótis de sangre periférica como agregados plaquetarios los cuales la mayoría de las veces también se producen por una mala toma de muestra pero que van a alterar la cifra de plaquetas y el volumen plaquetario medio solamente la principal causa de las muestras coaguladas va a ser una mala inversión de los tubos en el momento de la toma de muestra el CLCI nos indica que para tubo lila es recomendable de 8 a 10 inversiones completas como lo estamos observando en este diagrama considerar las inversiones esto para que la sangre tenga una completa homogenización con el anticoagulante que viene esparcido en las paredes del tubo lila es decir, ese anticoagulante está de manera aplicada por aspersión en toda la pared del tubo a contraluz podemos observar esta característica no es un anticoagulante líquido como si lo es lo de los tubos azules los cuales vienen en un aspecto como si fuera de una gota y el CLCI nos indica que deben de invertirse completamente 3 a 4 veces inmediatamente después de su toma también para la correcta homogenización de sangre con anticoagulante y prevenir la formación de coagulos entonces si hacemos caso a esas recomendaciones pues ya nos evitamos la gran mayoría de casos de muestras coaguladas otro tipo de causas principalmente ocurridas cuando las muestras se toman con jeringa es el llenado por encima de la capacidad máxima del tubo esto quiere decir tubos en donde se le echa una cantidad tal de sangre que no deja mucho espacio vacío para la correcta homogenización aun cuando se inviertan bien los tubos y pueda causar una homogenización errónea otro aspecto también a considerar en la toma con jeringa es que esta debe ser vaciada inmediatamente después de haber retirado de la vena del paciente a los tubos de toma de muestra dado que si la dejamos reposando en lo que hacemos otra cosa como por ejemplo vendar al paciente o rotular los tubos o cualquier otra situación todo ese tiempo que estamos perdiendo la sangre ya está coagulándose adentro de la jeringa y cuando la vaciamos y aunque lo invertamos correctamente la muestra va a tener coágulo recuérdese que primero se vacía con jeringa en los tubos con anticoagulante el azul, el lila para por último vaciarlo en el tubo rojo o dorado otra mala práctica que nos puede llevar a una muestra coagulada es que por alguna razón tengamos que tomar por ejemplo tubo rojo y lila y solamente nos demuestra en el tubo rojo se nos podría hacer fácil en primera instancia al personal inexperto vaciar un poco del tubo rojo al tubo lila para poder cumplir con los dos tubos sin embargo cabe recordar que el tubo rojo tiene activador de la coagulación es decir que acelera este proceso de coagulación por lo cual aunque haya tenido un poco de contacto con el tubo este al poder vaciarse puede conllevar a la formación de coagulos ya adentro del tubo lila por consiguiente esta práctica pues no es para nada aceptable en el caso de muestras tomadas con función capilar o por goteo de alguna vena es necesario al momento de estar recolectando la muestra realizar movimientos oscilantes del tubo con los dedos para que mientras se esté llenando el tubo este pueda de alguna manera mezclarse con el contenido de anticoagulante en el tubo así sea un tubo normal o un tubo pediátrico hablando de estos últimos es preciso hacer la aclaración que debamos de verificar que al momento de mezclar haga contacto con toda la superficie del tubo ya que ahí viene el anticoagulante por supuesto también aquí si nos tardamos mucho tiempo en estar tomando la muestra en estar llenando el tubo sin haber efectuado correctamente las inversiones pues conlleva a un alto riesgo de coagulación de la muestra y esto también nos lleva al siguiente punto episodios prolongados de venopunción cuando nos tardamos en encontrar la vena demasiado tiempo y nos dé un poco luego la perdamos y volvemos a entrar a la luz de la vena pues todo esto va a implicar una demora en tiempo en la correcta inversión la correcta mezcla con el anticoagulante además de que se favorece la expresión de factores pro-coagulantes derivados de las lesiones que estamos provocando en el paciente que va a involucrar a una coagulación más rápida esto normalmente que pasa en pacientes ya en estado crítico y en tomas difíciles por último cabe la posibilidad de que podamos hacer todos nuestros procedimientos correctamente sin embargo podemos estar utilizando tubos caducados si bien es cierto la fecha de caducidad nos va a indicar principalmente el correcto vacío para cada tubo y el correcto drenado de sangre puede ser que cuando esta caducidad ya se vea muy vencida los aditivos que están en el tubo obviamente el fabricante ya no va a asegurar la correcta función para la cual está diseñado por lo tanto puede ser también una posible causa de una muestra coagulada como pueden ver todas estas causas se generan en el momento de la toma de muestra es imposible que cuando una muestra se haya estado tomando bien y nosotros consideremos y veamos que está no coagulada pueda coagularse después por consiguiente nosotros en el área de proceso y el personal de recepción sobre todo al momento de recibir muestras remitidas es una buena práctica también identificar visualmente estas muestras para aplicar las acciones correctivas pertinentes las acciones que se animan por otras las aciones que se juntan con la logar